Satisfecha se mostró la gobernadora provincial de San Felipe, Patricia Bofa, luego de recibir la noticia del intendente regional Raúl Celis en cuanto a que el proyecto de agua potable para el sector de Tres Esquinas ya cuenta con la aprobación técnica y por lo tanto está en condiciones de asignarle los recursos para su financiamiento. Este lunes por la tarde fue el propio intendente quien comunicó la buena nueva a la autoridad provincial quien aprovechará el encuentro de gobernadores a realizarse este jueves para pedirle al subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Flores que libere los recursos para financiar la iniciativa. Ha sido priorizado por el intendente también por la subdere por lo tanto ahora solamente estamos esperando que el subsecretario Miguel Flores le entregue los recursos a este proyecto que son alrededor de 138 millones de pesos entre 140 millones de pesos alrededor así que estamos muy satisfechos con esta con esta tremenda noticia que nos ha entregado el intendente regional el día de ayer. La autoridad manifestó que hay un compromiso del subsecretario en su reciente visita a San Felipe en cuanto a disponer de los 140 millones de pesos que se requieren para ejecutar la obra que tanto anhelan las 28 familias de Tres Esquinas. Recordó que esta es la primera vez que se hace un proyecto para resolver esta problemática que enfrentaban los vecinos en tanto que ella se había comprometido a sacar adelante esta iniciativa. Yo quiero agradecer en esta instancia al exalcalde Jaime Amar porque fue él el que nos acompañó a las reuniones con Vialidad Regional con ESVAL aquí no intervino ninguna consultora fue Vialidad el que hizo el proyecto y eso nos dio un gran plus. La gobernadora BOFA pedirá próximamente una reunión con los vecinos de Tres Esquinas y ESVAL ya que el proyecto contempla arranques hasta la puerta de entrada de las viviendas y es necesario establecer fórmulas de pago para la conexión que se debe hacer al interior de los inmuebles.